Se han utilizado desde la época prehispánica por su poder de sanación a través de terapias tradicionales. La obsidiana es una piedra que retiene bastante energía solar. Esto no es nuevo. Sabemos que la obsidiana es una piedra volcánica, una piedra vidriosa. Por lo mismo es más accesible a que se caliente más rápido con el calor del sol y retiene esa energía. Justamente esta energía se utiliza para armonizar el lugar de trabajo y para crear un campo magnético siempre en forma de cuadro. En cada esquina se coloca una de estas piedras las cuales retraen la energía negativa que ocasiona malestares en el cuerpo. Es transportar la energía nueva al interior de la persona. Cuando giramos hacia la izquierda es estar recogiendo y sacar la energía que nos necesita. Metemos nuevamente, hacemos los amarres en las partes indicadas para que ella empiece a armonizar. La terapia comienza al momento que la persona recibe una preparación sin piedras durante 15 minutos para vaciar todo malestar interior teniendo como vía de expulsión las manos y los pies. Vamos a relajarla, a vaciarle aquella energía que no necesita y que no le hace ninguna falta. ¿Por qué? Porque esa energía es la que le está cansando, le está llenando de estrés. Después de 5 minutos de descanso se utilizan 3 piedras de obsidiana diferentes, las cuales se pasan por todo el cuerpo boca arriba y boca abajo. Bueno, esta parte que pongo la mano así, si ustedes ven, es para no dejar pasar la energía de esta parte del cuerpo a la otra. ¿Por qué no quitamos la mano? La señora Irma sufría dolores en la pierna y en uno de sus tendones desde hace bastantes años, pero al recibir por primera vez este tipo de medicina alternativa, las cosas cambiaron. Ah, me dolía la pierna. Cuando me la dobló, no lo soporté, sentí un dolor muy intenso. La segunda vez que ya lo intentó, dolió menos y la tercera vez ya no me dolió. Los tendones me dolían mucho y ahorita que me volví a manipular, desaparecieron. Al término de dos horas y media de terapia, los resultados fueron más allá de los beneficios físicos. Yo padezco de insomnio, estrés, ya mi enfermedad es de que si me altero tantito me enroncho. Bueno, soy una persona muy nerviosa, ahorita me siento muy tranquila, muy relajada, siento un bienestar que no había yo sentido nunca. Actualmente don Raimundo lleva más de seis años sanando a personas de San Pedro, Cholula y de todo el estado, a través de un ritual que sin duda es 100% eficiente al mismo tiempo de conservar una tradición milenaria.